Venía bajando del cerro en su cuaco cimarrón Huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota en el barraneco del cerro Pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada a la orilla del camino Se metió dos pericasos, también un trago de vino Van a saber esos güeyes quien es el viejo Paulino Y ahí va un saludo especialmente para el señor Demécio Rodríguez y familia De parte de sus músicos, Viento Musical de Durango Se oye el tropel de caballos por el cañón del orivo Paulino se la rajaba y siempre salía vivo No más jaló el llamador de su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón para acabar de vengarme Según mi punto de vista se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre Habrá muchas despedidas, pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino desde que estuvo en la cuna Y échale chingazos mi chavo, el león de la sierra